Hola, muy buenas. Estoy aquí de nuevo con un nuevo vídeo porque voy a pinzar este olmo minor de antiguo árbol recuperado. Lleva conmigo unos años, ha estado siempre en macetas un poco más chicas y este año ha sido trasplantado a una maceta más grande. Se nota la vigorosidad, ahora lo vais a ver. Les voy a hacer un pinzado general porque se ha desmadrado un poco y nada, os lo quiero mostrar aquí por este vídeo. Venga, un saludo. Bueno, pues aquí lo tenemos, el olmo. Se nota el crecimiento. Todavía no está en época de sol fuerte. Se le nota el crecimiento, que está echando raíces largas porque las ramas nuevas están rotando muy largas, con entrenudos muy largos, pero bueno, estaba engordando ramas, pero me falta que le entre luz por dentro. Entonces voy a pinzar, no voy a desfoliar ni nada. Normalmente es un pinzado para compactar un poco y ramificar. Lo he dejado crecer un poco más para que corriera vigor y ahora con el pinzado pues brotará de adentro. No lo voy a desfoliar porque voy a esperar el mes que viene. Voy a ver si resucita, quiere brotar otra vez y le hago un desfoliar. Vale, en mayo le haré un desfoliar. Estamos a mitad de abril y simplemente eso. Vale, vamos... Ahí por ejemplo esta rama larga. Vamos a empezar por la parte de abajo. Voy a poner el móvil de tal forma que se vea mejor. la parte de abajo. Así. Afronta. Se sale de la cámara. Así. Pues este es el supuesto frente. Este, esta rama sale, no se larga por acá. Vamos a cortar cortitos. A donde los entrenudos son más cortos porque de aquí a aquí esto es una exageración. ¿Vale? Aquí se queda de más corto, más largo, más largo, más largo, se explican más. Por aquí, estas por aquí, a estas terceras, le dejo tres hojas, dos, dependiendo de cada una rama. ¿Vale? Dependiendo de cada una rama, los entrenudos tan cortos que tenga. Por ejemplo, esta tiene una, dos, tres, cuatro, pero esta cuarta ya, esta cuarta todavía puede entrar. La quinta ya no. ¿Vale? Esta, dos por ahí. Esta por aquí. Esta a tres. Esta igual a tres. Esta a tres. Esta es muy gorda, se ha picado mucho. La voy a cortar. Una, dos, tres, cuatro. Hasta aquí, no, pues vale. Porque es gordita y a lo mejor me interesa para seguir la ramificación de esta rama. Cuando la de folie, entonces, pues, alambraré y las orientaré de nuevo. Está alambrado, pero ya con la nueva ramificación ya hay que desalambrar y volver a alambrar. Esta la voy a dejar un poquito más larga también porque es una rama baja. Es una rama baja. Es una rama baja. Me interesa que esté un poquito más larga para seguir el crecimiento. ¿Vale? Eso creo que va a dar atrás. Estas ramas son secundarias. Pues corta. Esta de aquí, no pinta nada. Esta de aquí, esta, se ha ido muy lejos. La voy a dejar crecer. Esta igual. Esta igual. Ya después con el alambrado, pues se ve cuáles sobresalen más, eh, cuáles no. Esta vendría para acá. Por aquí. Esta sale para abajo, aquí no me interesa. Todas estas están pegadas aquí a la primera ramificación para que adentro la luz. Me interesa. Despejar el tronco. Esta que sale, por ejemplo, tan larga de aquí, tampoco me interesa. Esta sale de abajo. Vamos a dejarla por aquí. Pensando siempre que la voy a alambrar y la voy a poner en esta posición. Es igual que esta para arriba. Esto, por ejemplo, es un chupón. Esta es la raza. Porque la resta viva al final de la rama. Al exterior de la rama. Sale de adentro. Esta es igual. Sale de aquí adentro. Como la ramificación primaria prácticamente está creada, todo esto son chupones. Esto sí, fuerza acogido. Fuerza acogido. Esta es igual. Esta es muy larga, muy gorda para hacerla ahí. De más arriba. Esta igual. Esta es de donde sale. Sale de chupón. 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 Esta es de otro chupón. Esta es la que vamos a dejar. Esta rama, la sale de aquí. Esto la vamos a dejar de estar aquí. Porque es una rama que sale ahí única en un punto nuevo que puede que me interese. Vale, de aquí arriba no, de aquí arriba. Tampoco quiero yo que engorde. Quiero ir densificando. Porque el tronco ya más o menos está gordito. Si quisiera mejor, pues plantándolo en el suelo y dejándole el nápice. Pero aquí me va a deformar la estructura y aquí me engorde yo muy poco. Se trata de planificar. Se trata de planificar. Aquí está. Ahí. Esto que tiene el alambre puesto, pero la ramificación secundaria no tiene aún ni un alambre. La secundaria ya en este caso sería casi terciaria. Porque es la que vamos a llevar. Le bajamos esta. Esta fea es ahí, larga, pero... Podría haber muy fina. Hay que dejarla al que no me guste. Por aquí sale otra de aquí a la par. Igual. O éstas que salen en el mismo punto, pero por la parte contraria. Entonces nada. Hay que ir despejando el tronco. Este brote... Este nada. Este brote si me cubre este plan. Este brote si me cubre este plan. Estas dos con estas muy largas. Y estas minas. Ojo no tiene esto de ninguna realidad que ahora cuando lo hago los pinzas. Si no los desfolia, vuelven a brotar en la última hoja. Entonces si los dejamos muy largos, si por ejemplo yo corto por aquí, me va a empezar a brotar desde aquí. Entonces es mejor que me empiece a brotar más atrás. Porque ahora va a rebrotar. Pero lo hace, al no tener desfoliado, sale de la punta. De manera lógica. Después hay una caja de sorpresas. Entonces dejamos esta secada y esta sorpresa. A ver. Bueno, ahora vamos a ver si importa. Y sale de aquí, de la guía, del final de la rama. Le ponemos estas por debajo y ya se puede hacer. A ver, pues. Aquí está la zona del interior. La dejamos un poquito. No. Fuera. Más corto. Más corto. Igual. 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 Tama nueva. En posición nueva. Cuando se deja de tirar, brota de todos los sitios. De aquí, del tronco, de todos los sitios. Bueno. Ya en el próximo almohada y vemos disimientemente mejor. Esto es un pinzado. Rápido, pero. Pinzado. Ya hemos pinzado, porque es pinzado. Pero que si le tenemos que hacer cortar con una rama ahora mismo, los ojos son aceptables para hacer cortarle en este tiempo también algunas ramas. Lo que no vamos a cortarle de demasiado, porque si otro ha apuntado, yo quiero que gane, un poco más lento, más delicado que el olmo chino. Y a veces es mejor dejarlo que con fuerza. Los olmosinos también, pero los olmosinos son como quien dice una caja de sorpresas. Vamos a ver, no sé si se verá bien. Guarda más o menos la estructura con un pinzado corto. Lo que pasa es que esta rama, vamos a dejarla, es nueva. Vamos a dejarla que haga hueco, que tape ese hueco. Este tiene madera trabajada por el tocón, los tocones del corte, que tengo que ponerle líquido gin. Lo veremos en otro vídeo, o como es tan sencillo, no creo que haga ni falta. Lo veremos en líquido gin como aplicarlo en otro vídeo con otro material que haya que aplicarle más cantidad y se vea cómo se delimitan los bordes. Aquí tiene otra. Como se delimitan los bordes. Esta sale de adentro, esta es de adentro, esta es de adentro. Esta también sale de ahí, pero... Si salen varias aquí en el lápice del mismo punto, tampoco pasa nada, ¿sabes? Porque aquí tenemos que hacer la frondosidad. Lo que no pueden salir son chupones en las ramas principales. Y ya en el siguiente bordado, esta rama va a ir más baja, más baja. Y hay otra. Por nada. Ya está pinzado. Este está. Mira cómo ha tirado. En el sustrato que hice en el otro vídeo sobre cómo utilizar Akadama ni Kiryu. ¿Vale? Esto es grava borcánica, pómice, arlita y algún que otro resto tenía... Creche de Akadama, pero no llega ni a un 10%. ¿Vale? Está prácticamente en pómice, grava borcánica y arlita. Y miren ustedes el crecimiento que ha tenido. Y estamos en abril. ¿Vale? Pues nada. Poco más que añadir. Espero que os guste este vídeo. A ver. Y hasta el vídeo siguiente. Venga. Eso es para finalizar este vídeo. Espero que os haya gustado. Eh... Quería añadir a unos compañeros que están subiendo vídeos también por YouTube. como es Jacob. A ver. Eh... Se llama Joshin LP. De las Canarias. Y... Y... Mateo Bonsai rumbo a Japón. ¿Vale? Eh... Se lo están currando y tienen unos vídeos que intentan explicar... Que a lo mejor no son... Lo que la gente espera. Pero el que verdaderamente quiere interés en aprender. Eh... Por ejemplo. Con Joshi. Va a aprender bastante. Si... Si sigue los vídeos y consigues verlo entero sin reírse. ¿Vale? Venga. Pues nada. Un saludo. Y hasta el próximo. Un saludo.